México, el delantero mexicano Eric Torres volvió a ser titular en un partido de Liga Vancomer 5 años después. El cubo, estuvo desde el inicio en el encuentro de Pumas ante Necaxa por la jornada 13 del clausura 2018, David Patiño lo mandó para hacer la dupla a la ofensiva con Nicolás Castillo, sin embargo pocos balones tocó Torres quien a pesar de siempre tener movilidad para buscar que le ran el esférico, sus compañeros no solían apoyarse en él y cuando lo hacían el cubo, no le daba buen seguimiento a la jugada. En el segundo tiempo fue amonestado por un empujón que le dio a un defensa de Necaxa. Al final se fue de la cancha a Buchedo para dejarle su lugar a Matías Alustiza. Ante los rumores que lo colocan como sucesor de Rodrigo Ares de Parga, el exjugador dijo que hay que esperar, aunque no negó que le gustaría. La última vez que arrancó un duelo en la Liga Mexicana fue en el clausura 2013 cuando militaba en las chivas y cayeron 2 a 0 contra Santos Laguna. Después tuvo otra etapa con el rebaño y un breve paso por Cruz Azul, donde nunca se pudo consolidar. Antes de este compromiso, el cubo sumaba 62 minutos en tres juegos del clausura 2018.